Los invitamos a Tsunami Sushi a que disfruten de nuestras promociones todos los días. Los lunes tenemos clases de sushi, los martes tenemos rollos 2x1, los miércoles y vienes tenemos 50% de descuento en rollos de sushi, los jueves platos fuertes y los sábados tenemos 2x1 en cocteles, los domingos los niños comen gratis. Al comprar cualquiera de los productos en nuestro menú, ustedes van a adquirir puntos en Premier Red y lo pueden cargiar aquí mismo en Tsunami Sushi o en cualquiera de los comercios afiliados.